Hola a todos, estáis viendo un canal cualquiera en Proyecto Zomboid Proyecto Zomboid, episodio número 2 Pepe García que ha vuelto, como ya sabéis Pasando su primera noche Había por aquí un zombie vecino, pero en principio no parece que nos esté molestando más Y por lo que veo, el amigo tiene un poco de hambre Vamos a ver qué podemos hacer al respecto Yo tenía... aquí está la nevera Vale, pues deberíamos de comer algo, por ejemplo... No tengo sartenes, así que no puedo cocinar, de momento Unas uvas, por ejemplo Ahí estamos No te ha parecido suficiente, pues come un poco de queso Bueno, así vas a tener que ir tirando Vale, pues vamos allá Tienes sed también, pero vamos a intentar resolver eso Este es el señor que tenía poca necesidad de dormir, o es que yo no me acuerdo Ah, llenar taza vacía, fantástico Taza vacía, vale, eso ya está hecho entonces Taza con agua, fantástico El problema de habernos ido de la zona... Ah, mira, esta zombie El problema de habernos ido de la zona inicial Es que no hemos podido recoger lo que allí había Así consigo que no me vea Es pesada, eh La zombie Yo sin armas, macho Rebuscar No, ahora te pongas a rebuscar, es el azar, hombre Vale Perfecto Muy bien Bueno, como me iba diciendo Vamos a ver de nuevo aquí si me he dejado algo Me gustaría dormir Tampoco voy a engañar En principio no necesitas tantas Con cinco yo creo que vas bien A ver si estamos descansados sin problemas Fantástico Vamos a echar un último vistazo antes de irnos Bueno, tampoco vamos a encontrar nada nuevo Lo importante es luego acordarse de dónde está mi casa Parece una tontería, pero... Bueno, mi casa, el refugio que tengo ahora mismo Si tuviera una chava de bomberos estaría muy bien A ver si tenemos suerte He oído disparos Lo cual no ayuda a nada He oído disparos Se podría atravesar este bosque tan denso No tiene pinta Así que los disparos han tenido que venir desde atrás Por donde yo he venido, ¿no? A ver Joder, PB, hijo Corre, es que da gusto verte Tiene toda la pinta, sí Por cierto, no me acuerdo Es hora de empujar Esto es la acción Inventario ¿Cómo se hacía info de jugador? Vale Vale, mira, sprint Lo tengo muy alto Próximo punto de experiencia ¿Sabes que tengo un punto ya? ¿Puede ser? No lo tengo claro Yo creo... Es que es amarillo Y, puede ser A ver Vamos a probar Si me subo, por ejemplo Rebuscar parece una buena idea Pero voy a subirme sprint O... No sé si subimos esto Ah, no Que es una... Vale, vale Ya entiendo Ya lo entiendo Ok ¿Qué más hay por aquí? Vale Este es el tema de las... De crear cosas Debería de ir creando cosas Ya que estamos Ahora hay que ir pensando en ello Habría caja de munición Y claro Eso estaría muy bien Qué crack Vale Todo esto es nuevo Voy a tener que echarle un vistazo con la calma Desinfectártela Importante Vale A ver si encontramos a ese superviviente Que se ha liado a tiros como un desgraciado Y me puedo... Por cierto, el ratón ahí en medio no Y me puedo llevar Sus armamentos Para usarlos Cuando está la cosa peligrosa Tengo la piedra afilada By the way Es importante Aunque no está... No No lo usa como arma Corre, Pepe Un poco Vamos, Pepe A la época Lissi Vamos, Pepe A la época Lissi Como esto se haga largo Hacemos el Lissi En fin Vamos, Pepe Calle abajo Vamos, Pepe Calle abajo Qué desegurada Ese era tu trabajo Pero si ya no hay Que se fue todo al carajo Qué largo es este camino Sospechoso 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 Esto, eh Vamos a ver Me llevo algo conmigo O las llaves de algo Ah, y todo esto Vale No tengo comida Tengo el tenedor roto Que lo podríamos ir tirando Tampoco es que nos venga muy bien Por aquí Voy a tirar aquí mismo Vale Taza vacía Yo pensaba que estaba Bueno Ahora tiene sed Ya Si eso estaba mirando Pepe Hijo mío Precisamente He dejado en el suelo Mis zapatos, ¿verdad? Puede ser Cogelo así, joder Y víctenlo otra vez Anda Vestir A ver si te voy a cortar Ahora los pies Pensaba que este camino Iba a ser algo interesante Pero ya veo que no Mejor no me meto Pobre el bosque Hace calor, eh Ahora mejor De hecho, lobo Ahí el tío Ha tardado poco En quitarse la ropa Pues no te creas Que está lejos esto Bueno Las vías del tren Nos llevarían a alguna parte Lo cual está muy bien Tenía que haberme traído Algún refrigerio Aunque parece que aquí Vale Cuando hay algún zombie Por aquí Es que puede ser Una buena zona Vamos a ver Puede ser el principio Donde yo he empezado Porque parece ser No me acuerdo Por donde Me escape corriendo Así que Poder puede Veo palos A ver si puedo Coger un palo Quitar hierba No Desde luego Físicamente hay palos En el suelo Así que algo Tiene que haber Un palo mínimo ¿No? Un par de palos Para hacer algo A ver ¿Qué hay? ¿Nada? Bueno Pues nada Lo he intentado Está esto muy lleno de gente Claro Con un palo Tengo la piedra afilada En principio Eso debería de hacer Un buen combo De afilar el palo No No sé La lógica me lo dice Bueno Habrá que acercarse Un poco más Vamos a ver Es que si me ve uno Me han visto todos Y solo he visto una caseta No merece la pena En mi opinión Pero bueno Vámonos A ver Que encontramos En principio Yo corro mucho Más que los zombies Así que no hay problema A no ser que vengan Un millón Claro Entonces lo mismo Ya si que tenemos alguno Pero bueno Vamos a probar suerte Joder Que bien Que alegría Que ilusión Venga No Fantástico Ya puedes correr Esto me lo llevo Y esto me lo llevo Me lo llevo todo No hay más puertas Aquí Vale No me digas Que hay gente dentro Pero no Nada Voy a llevar Revistas también Para leer Cuando me aburra Esto es importante Oh Mechero De momento Estoy a salvo Aquí dentro Ahora ya no tanto Corre No 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 Pepe Pepe Aguanta No 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 Bueno Esto es por si acaso Alguien se lo estaba tomando a pel A broma esto La verdad es que he hecho mal en ir corriendo Cuando he visto que había tanta gente Lo suyo hubiera sido irse a otro lado Pero claro Hay que buscar recursos Si no No hacemos nada Un día y 10 horas de juego Ojo porque no es ninguna broma esto Madre mía Bueno pues bienvenidos Este es Pepe García II Básicamente Y volvemos a lo mismo ¿Ves? Esto es un comienzo Como debe de ser con esta persona Muy bien Hemos cambiado algunos atributos Por cierto Rasgos están por aquí No os vais a ver Pero bueno Básicamente es analfabeto ¿Vale? No sabe leer Que no me parece súper importante Y a cambio pues Estoy robándome a mi propia nevera ¿Verdad? Ahora que me estoy fijando Oye Ahora ya está Parece ser Esto se podría cerrar y tal Sería un detalle Vale Ha habido un pequeño error ahí Tranquilamente Pero bueno Pasa nada Vamos a guardar esto aquí ¿Para qué me lo llevo encima? Esto lo voy a poner también El llavero de Pepe Oh Pala de jardín Así que puedo plantar ya directamente Las semillas Interesante Nunca lo he hecho Así que estaría bien probar Vale ¿Qué más hay por aquí? Maquillaje de ojos Español de toalla Antidepresivos Está bastante bien Vale Esta es la puerta principal Lo mismo Voy a salir por la otra puerta Es que esos dos me han visto salir A ver Ah no Han hecho el amago Vale A ver Abre anda Hola Pepe ¿Vas a abrir o qué? Vale Ahora Vamos 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 Pepe No la rompas Te va a hacer pupa Ahí Vamos Se tiene que abrir Vamos Pepe Vaya seguridad Vaya segurata Basura eras Hijo Tiene que abrirse alguna puerta Una ventana Fijo Eso es Justamente lo que yo quería ver Muy bien Esto me lo llevo Mmm ¿Quién no quiere chocolate? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Una caja de mudanza ¿No? Por lo visto Oh Fantástico 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 Eso me viene muy Muy bien Copón Quédate en casa Quédate en casa Aún quedaba alguien dentro Joder Mira le dando cabezazos a los cristales De verdad que animal Vamos Ahí Muy bien Seguimos Esto El café Hay alguien que me ha pedido café Un café especial Que solíamos hacer con Pepe Hay balas A ver si encontramos más cosas Bueno Todo o no ¿Quieres cogerlo todo? Me llevo esto Fideos secos Va a estar bien Y esto Y esto Cucharas de botellín En mi propia casa Cucharas de botellín Arma No tengo Abelida para leer Esto me lo llevo Esto me lo llevo Semillas de patata Vale Lata de carne Liquid limpia Llevo mucho peso Bueno Lo arreglaremos Me llevo azúcar Aquí no hay Aquí Bueno De esto no me interesa nada En principio Empecé el apocalipsis Con muda limpia Está bien Aquí no hay nada Tiene calor No sé para qué miro Las estanterías con libros Si no puedo leer Aquí hay más cosas Clavos Genial Esto ya nos da Para Por lo menos Una barricada Lo cual está muy bien La única puerta Es esta de aquí ¿Verdad? Vale Ahí dentro Tiene que haber alguien ¿No? Si no No estarían dando Cabezazos Me dice a mí La intuición Es un centro médico Vale Es una casa Con dos plantas Lo cual estaría Bastante bien También Pero bueno Vamos a empezar Poco a poco No corras No hay prisa Hijo mío ¿Quieres abrir la ventana? Colocar la barricada No, abrir la ventana Venga Vamos Gilipollas Qué manera es esa de entrar Pero bueno Hay muchas cosas importantes Aquí Qué bueno Lo mismo debería dejarlo Todo aquí bien ubicado Agujas de sutura Mmm Hay cosas nuevas Toalletas en alcohol Vale Dime que hay un arma Hijo de papel Dime que hay un arma De momento no Uf Mmm Me está gustando esto No sé qué he hecho Sí, claro Deja las balas en el suelo ¿Sabes? Te digo Vale Tiene que haber una planta superior ¿No? ¡Uh! Nada Pinzas Ya llevaron unas vendas Esta base no estaría mal Si no fuera Porque ya la han atacado Vale Ya he visto la escalera Vamos a intentar subir Vale Vale Con cocina y todo Está súper bien La casa De donde Mmm Vale Perrito empanado Una sartén Me tengo que ir ya Pala de jardinería Ya tengo Y tenedor Debo tener Tiene que haber libros No me sirve para nada Vale Eso es la señal Vámonos Ahora no puedo volver a casa Inmediatamente Me lo tomaré con calma No, 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 no Quita Mal vamos, eh Corre Vale, vale Vamos 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 Joder Nos ha abierto Tío, con esta música encima Es que tiene tela esto, eh Vale No pasa nada A ver si conseguimos entrar En alguna otra casa Es que no puedo volver a la mía Ahora mismo El botón de abrir ventanas No siempre funciona No sé si hay que ponerse De una manera específica Este barrio mola Mira, otro dando ventana De cabezazos Vale Este es un pesado Vete por ahí, anda Vaya, me he oído empujarle Desafortunado Bueno, se ha abierto por mí Pero creo que no voy a entrar de momento en tu casa Te la dejo toda para ti Es que hay mucho zombi, eh Tiene sentido, vale Es un barrio residencial Pues toda la gente que viviera aquí Está infectada Tiene sentido Pero es un poco hardcore Corre un poco Lo bueno es que son lentos Como digo El peligro no es ese En principio el peligro es que se junten muchos Lógicamente, claro Vale Ese no puede ser que me haya visto u oído ya No Exactamente Vale Es que no hay ventanas de este lado No las veo No puedo entrar Vamos a ver si por la puerta Hay un poco de suerte No Esta ventana tiene que ser la mía Ah O no Mejor no Qué gracia Hay los dos zombis en su salón De todas maneras tenía algún arma Tengo el rodillo de cocina Que algo hace Y ahora me tengo que intentar acordar De que mi número De cuál número es el de mi calle Cruzado la carretera, ¿no? O puede ser esta y me han roto una ventana Ya no me acuerdo No me acuerdo, ¿no? Esto es lo que tiene que correr un poco a lo loco Yo creo que he cruzado Yo creo que sí Vale Lo importante es tomárselo con calma Ir No corriendo siempre Porque si no es cuando te oyen Vale Vamos a ver si puedo entrar aquí al menos Fantástico Pues si va a ser esta, amigas Así Correcto Fantásticamente Muy bien En fin, espero que os haya gustado este episodio Doble muerte Y nos vemos en el próximo Un saludo Y hasta luego Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo